Bien amigos, continuemos con Mora de Dibujos Cartoon Y nuevos personajes vienen este año Por ejemplo, vamos a hacer esos personajes de Chucky Moon, eso es Nuevos personajes, amigos, nuevos personajes Y nuevas formas de dibujar Entonces ese personaje lo voy a hacer, es una chica A ver, lo voy a hacer primero así Tiene su nariz, así Después tiene una gran buque Una niña muy feliz Con su Ojo Muy chistoso, por cierto Casi del tamaño de Eso es Y nos está mirando a nosotros, que te parece Eso es Ya la estamos logrando, eh Un ojo casi junto, eh Por cierto, eh Puro eh Es un tip ¿Qué les parece esta gran obra? Viene con un pequeño copetillo Eso es Viene también por acá Si nos damos cuenta, es como una especie de Gumball Es como una especie de Gumball Le ponemos atención a los dibujos Y a la estética de cada uno de ellos Si se parece Una historia después de Gumball Brazos muy cartunes Sí, son como un gato Son como gatos Eso es Está siendo bien simpática Así que hay muchos gatos En el sentido de Los Daos Por un momento Me iba a equivocar amigos Mira Iba a ser así la El mentón Y no Pero Nos salvamos Porque mira Como lo compongo Papa Anda Así de rápido Y después Andas muy bien Con su pequeña playerita Y tiene una pequeña bolsita Por cierto Y una pequeña capita Sí, exactamente Se parece mucho a mis sobrinos Ajá La están observando Con su amigo Dave Vine con pantalones O con unos mayones Vine con su ombliguito En circunferencia Todo lo que viene así Al paso Ajá Como ya entrenamos Ya calentamos Los motores Nos está saliendo Bien chimidongo Mucha bolsa Igual por acá Vamos a remontarnos Vamos a remontarnos En esto Punto, punto Punto, punto Punto, punto Punto Bien Bien Se sigue marcando Ya estuvo esto Y vamos con lo último Que sería El otro bracito En la perspectiva Sería como por acá Estaría como por acá Y estaría como por acá Igual Lo mismo Ajá Así Acá Ponerle Muy bien amigos Eso es todo Ahora sí Ya le podemos remarcar Must have Lo mismo Esto es todo Lo mismo Eso es todo Punto Healthcare Subtítelin Lo mismo Muy bien Unацион De esta Lo las mejillas listo mis amigos ya quedó este personaje vamos a dar nada más un poco de de tiza muy bien one trick a checkmate ta-da por de ellos eso es listo amigos para toda la bandota que les gusta esta nueva serie que está saliendo en Cartoon Network nuevos personajes nuevas caricaturas nuevos cartoons charan charan ahí está listo continúe darle muchos diques comparte con toda la banda y no dudes en seguirme para los nuevos suscriptores un gran saludo a todos listo amigos paso a paso como sale este personaje de Moon Trick o Trick Moon no 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 no